¡Ay! ¡Jorland DJ! ¡Vamos a pasar el sofoco! ¡Eso, Matri, entonces! Este, este o este. ¡Échale saliva! ¡Se fue! ¡Oye, estamos los R8 Turbo! ¡Y entonces vamos a hacer eso! ¡Si estamos los R8! ¡Oye, Vito Pele, la contagiosa! ¡Va a ser loco! Y ella quiere que yo la vete Y el ratico que en la secuestre Y el popote lo vio que invente ¿Qué culpa se le gusta a este, este, este? ¡Ay! ¡Yo le voy a dar huete! ¡Ay, huete, pa' que repete! ¡Y el jefe le mete, le mete! ¡Sabrosura! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Jorland DJ! ¡Vamos a pasar el sofoco! ¡Y ella le gusta! ¡Ay, esto se agita, Matri! ¡Eso, Matri! ¡Echale saliva! ¡Se fue! Si me toca, no te toco Y te choco por la salpita Y el de tu alba y su nra Que está pegá, está pegá ¡Dale, monro! ¡Hacerlo, matri! Y ella quiere que yo la vete Y el ratico que la secuestre Y el popote lo vio que invente ¿Qué culpa se le gusta a este, este, este? ¡Ay, yo le voy a dar huete! ¡Ay, huete, pa' que repete! ¡Ay! Y el jefe le mete... Sabrosura, 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 sabrosura Esto está rico Y ella le gusta Le gusta, le gusta, le gusta Échale saliva, se fue Se fue, se fue Oye, mejor dicho Oye, Freddy, me dice Juro, vale, mi origen Y ella quiere que yo la pegue Y el ratico que la secuete Y el popó del topio que invete Que culpa si le gusta Éste, éste, éste Ay, yo le voy a dejar huete Ay, huete, pa' que respete Y el jefe le mete Sabrosura, 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 sabrosura Ay, ay, ay Estamos a los R8, papá